Apareciste una noche fría, con dolor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se leído con mi amo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machita, se refleja cada día en mis lagrimitas Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Con el morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres